Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, y estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Los triángulos amorosos que encontramos a menudo en el mundo de las revistas se han complicado aún más esta vez. Otro hecho sorprendente lo protagonizó la pareja formada por Gupsi Ozai y Bararduk, que últimamente han saltado a la palestra por sus vidas amorosas. El mensaje supuestamente enviado por Gupsi Ozai a Bararduk alteró los equilibrios que mantenían en equilibrio la relación entre la famosa pareja. Aunque no hay información clara sobre el contenido del mensaje, esta situación molestó profundamente a el Zinsangu. En declaraciones a su círculo cercano, el Zinsangu dijo, esta situación me afectó mucho. Quiero entender qué tipo de tensión hay entre él y Bar. Sin embargo, el tiempo lo mostrará todo. Aunque la pareja formada por Gupsi Ozai y Bararduk guardó silencio tras el mensaje, el mundo de las revistas sigue de cerca la misteriosa evolución de la relación de la pareja. Los comentarios vertidos en las redes sociales también reflejan la confusión del suceso. Por otra parte, la angustia emocional del Zinsangu después de este evento también es expresada por su círculo cercano. Mientras que el famoso actor hará una declaración en los próximos días, es una cuestión de curiosity. Gupsi Ozai y Bararduk pareja mantienen su silencio después del mensaje. El mundo de la revista sigue de cerca los acontecimientos misteriosos en la relación de la pareja. Los comentarios realizados en las redes sociales también reflejan la confusión del suceso. Por otra parte, la angustia emocional del Zinsangu después de este evento también es expresada por su círculo cercano. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de declaración hará el famoso actor en los próximos días. Estos turbulentos acontecimientos en el mundo de las revistas vuelven a poner de actualidad la complejidad de las relaciones triples. Seguiremos transmitiéndoles las novedades. Estos turbulentos acontecimientos en el mundo de las revistas vuelven a poner de actualidad la complejidad de las relaciones triples. Seguiremos transmitiéndoles las novedades. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.